¡Suscríbete al canal! Vale, ni de coña, ni de coña Me habéis dicho que estaba a niveles 50 O sea, que lo que voy es muy bajo de nivel Lo que vamos es muy, muy bajo de nivel Vale, voy a tener que levear Puedo llegar hasta 52 Recordemos que con las normas me puedo pasar dos niveles Aunque no, intento no hacerlo Y, pero bueno, pero tengo que levear, eh Tengo que levear antes de enfrentarme a ese gimnasio Vamos a continuar visitando la ciudad A ver, creo que entré aquí Y creo que me falta esto Que es el centro comercial Vale, vamos a comprar piedras ¿Hay piedras evolutivas? Vine a la ciudad solo para poder comprar en el centro comercial Aunque estos muros de piedra Le quitan cierto encanto Vale, si hay piedras esto va a ser genial Porque voy a poder evolucionar a Pokémon A ver, vamos a ver Eh, eh, quiero que me paso Eh, pero que habla conmigo En este centro comercial se preocupa mucho Por su clientela Si te diviertes en... Si te conviertes en cliente habitual Ya lo verás A ver, vale Tener la bienvenida al centro comercial de Ciudad Rocabelo A ver, vamos a ver que hay por aquí Descubre bien... Redescúbrete a ti mismo Centro comercial de Ciudad Rocabelo Hola Deis, se larga No quieren hablar conmigo Confeccioné un accesorio exclusivo Para el Pokémon de un entrenador ¿Quieres que te haga otro a ti? Vale Máscara de Chinchar Vale, tenemos la máscara de Chinchar Me encanta el lujo de nuestros centros comerciales A ver... Hola ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué podemos comprar aquí? Pokémon Ultra Balls Eh, ojo que ya hay Ultra Balls Vale, repelentes Y máximos repelentes Esto está guay Vale, vale Pero por ahora no quiero comprar Porque creo que más inmediato va a ser piedras Poción, superpoción No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y no puedo No puedo comprar nada de esto Maldita sea Vale, vamos a bajar a ver que hay ¡Wow! Madre mía que dejo Seguí para ver A ver, a ver, a ver Hola La pared ya está vacía A ver, ¿tú qué vendes? Eh, comprar Vallas No, aquí no vayas Vallas No, estoy buscando piedras A ver, hola Se me da fatal cocinar pocochos Así que vengo aquí a comprarlos Ya me gustaría poder alimentar A mis pequeñines Con pocochos caseros A ver Explota vallas una vez Y luego te hayas olvidado Dónde están Si es así También tenemos vallas A la venta Vale No quiero comprar vallas A ver Más gente A ver ¿Qué vendes? Eh, ¿quieres? No Son pocochos Lo que vende No, no quiero comprar pocochos Quieto Eh, se largan No hablan conmigo No esperaba encontrar el paraíso En el sódaro De un centro comercial Me dejaré llevar Y compré todos los caramelos furia Que tenía Eh ¿Quieres galleta lava? No Que no puedo comprar esas cosas Vale, vamos a hablar con esta Me queda chiqui Se largan No hablan conmigo Presta atención Por favor Los sabores de los pocochos Influyen en las cualidades Del Pokémon Los picatas Realzan el carisma Los secos Realzan la belleza Los dulces Realzan la dulzura Los amargos Realzan el ingenio Y los ácidos Realzan la dureza Oh, los pocochos Son maravillosos ¿No? Vale, a ver Hola Eh La sección de alimentación Ofrecemos gente Y variedad de alimentos Y dulces para Pokémon Y Calaveras furia Que no quiero No puedo comprar nada de aquí Vale, vámonos A ver, vámonos Vale, esta parte No podemos comprar nada A ver Subimos Otra planta Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Me llevo carburante Hoy igual debería comprar proteína Aunque el diorro tampoco está mal Voy a dar al más PS A mi Cricketone Se supone que esa bebida Debería aumentar su salud máxima ¿No? Vale, entonces ya sabemos Lo que venden aquí ¿No? Eh Tenemos unas promociones De funciones Porque ahora los puedo regalarte La función contador Si te interesa Vale Tenemos la función contador Aquí no lo utilizamos Solo tengo la de los Pokémon Para saber cómo van A ver ¿Qué vende esta? Vale, vale, vale Vale, vale Para subir No, no No quiero subir Ataques especiales Velocidades Ataque físico Y demás Y este Vale Para el ataque Defensas y demás Cuando estamos sin combate Vamos por aquí Hola, ¿qué tal? Me pregunto Si podría hallar prendas Concontadas para mí Mi Pokémon Quieto, quieto Quiero hablar con esta Hola ¿Puedo ayudarte? ¿Tienes algo que me recomiendas? ¿Qué te parecería una proteína? Es una bebida Con venta El ataque No, gracias Vale Vamos a ver Seguimos Seguimos investigando A ver ¿Qué venden en esta? Vale Esto se me viene Llamarada Truelo Ventisca Rayos La ronda Vale Esto hay que saber Que está aquí Esto hay que saber Que está aquí Porque vamos a tener Que venir a comprar De segura A ver Don natural Protección Falso tortazo Pero salgado Falso tortazo Me vendría muy bien Para actuar el Pokémon Y deseo Vale No está claro Vale Hola Cuéntame cosas Recobele algunos De mis secretos En una carta Para que no se me olvidaran Si alquilaré En menudo lío Me voy a meter Vale A ver esta pequeñita Intercambio un Pokémon Con un amigo Mediante la comunicación Inalámbrica de ese Pero en vez de enviarme Machut Como quedamos Me pasó Un Pokémon distinto Vale Me encantaría Comprar todos Los artículos Que venden Aunque solo fuera Uno de cada Eh Puedo ayudarte Que me recomienda Falso tortazo Facilita la captura Vale Si es muy buena A ver Vale Seguimos avanzando A ver Que vendéis vosotros Comprar Vale Muñecos No No quiero muñecos No quiero muñecos Necesitamos Otra copia del juego Para poder retar A mi papá Quieto Por aquí Hola En que puedo ayudarte Comprar Cojín Vale Esto es para las Las pasos secretas Y demás A ver En que puedo Que me recomiendas Cogí Me ayuda Tiene mucha demanda Porque resulta Muy cómodo Ese chico Aún no tiene Ningún Pokémon Así que pretende Entrenar a su sombra Estás entrenando A la sombra Si te topizas Con un Pokémon salvaje Arrójale una Veloz Ball Enseguida Si el combate Se prolonga un poco La turno Ball resulta Más eficaz Vale Seguimos subiendo Vale Última planta Y no venden piedra No me fastidies Ya he terminado Mis compras por hoy Me tomaré algo Y descansaré Un rato Somos dos aficionados Intercambiando opiniones ¿Qué? ¿Pasa algo? Hola ¿Te entrenas Pokémon? No Anda Déjame que te regale Una Toshiesfera Vale Me da Toshiesfera Está bien La Toshiesfera Se activa Cuando el Pokémon Que la lleva Resulta alcanzado Entonces se atierra A su rival Y lo debilita Llevo años comprando aquí Así que me considero Una buena clienta Vale Estamos en el 4 Vale Hola Vale Está nuestro establecimiento ¿A qué planta quieres ir? Vale No hay más Yo creo que iba a haber más Pero bueno Planta baja Pues no venden piedras Yo creo que me van a vender Las piedras Y no venden las piedras Paldita sea Quiero piedras Porque me van a hacer falta Para la evolución Aunque tengo para Evolucionar a mí Y lo que no sé En qué evoluciona Cuando le den las piedras Claro está Bueno vámonos 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 de aquí Ya hemos visto esto ¿Qué más nos queda por ver? Vale La parte de arriba No la he visto aún El equipo galaxia Está escondiendo Toda su arte de objetos En su almacén Creo que incluso Tiene una máquina oculta Allí dentro Vale Creo que era bueno Si no me equivoco Madre mía Que de hoyos tienen aquí ¿No? A ver Hola Quieto Se trata de un misterioso meteorito Que cayó del cielo Más meteoritos De un meteorito Que cayó del cielo A ver ¿Hay algo por aquí o no? Vale Sube hacia arriba Vamos a investigar Primero esto De aquí arriba Creo que de aquí Era la base galaxia Ahí está Vale Difícil Galaxiación Rock Como lo enseñamos Con el universo Vale Aquí hay algo Genial Caramelo raro Bien Para Pues nos va a hacer falta Aunque tengo muchísimos Ya Tampoco es que Me hagan mucha falta Porque tenemos Porque recordemos Que le estamos dando A los Pokémon Para que evolucionen Mientras grabamos Pero hola Eres de base Malhome Podrás unirte a nosotros Cuando seas mayor Nuestros investigadores Trabajan día y noche Estamos intentando Desarrollar Nuevas fuentes De energía El equipo Galaxi Se quedará Con todo Lo que considere Oportuno Y eliminaremos Todo aquello Que no sea necesario Esa es nuestra Línea de actuación Vale Aquí no hay nada Hola Esta es la base Galaxi Digo Estas son las Reinstalaciones Del equipo Galaxi En Ciudad Rocabelo Nuestras investigaciones Se centran En la energía cósmica ¿No sería fantástico Como que pudiéramos Controlar esa energía Ilimitada? Vale A ver Hay algo para entrar Allí Creo que necesitaba La clave O algo de eso Si no recuerdo mal Una clave O algo de eso Creo que era Vale A ver Credo del equipo Galaxia Todo pertenece al equipo Galaxia Al infinito Y más allá El espacio será nuestro Vale Está claro Que necesito La clave Para poder decir Oh La llave Que lo que era Así que venga Vamos a seguir investigando A ver Por aquí hay algo Luego un objeto nuevo No Vale Ahí está El equipo Galaxia Bueno Vamos a seguir investigando Y si no hacemos El gimnasio Y ya está Aunque para el gimnasio Tenemos que levear Claro A ver Hola En el almacén No es una máquina Culta Que enseña el movimiento Vuelo Me han dicho Que poder usarla Si me lo gano Vale Yo también quiero vuelo Pero creo que Ninguno de mis Pokémon Puede hacer vuelo Vale Se trata un misterioso Y Se trata un metido misterioso No me dan nada aquí Bueno Venga Vamos a seguir investigando A ver Hola ¿Qué por aquí? Eh No se pierda la vista Del lago valor Sigue la ruta 214 Y pierde a la derecha A ver Vale Este es casa del Cambio de premios Intercambio en ficha Ah vale Esto era el casino ¿Sabes cómo? Podría conseguir un monedero Me he oído decir Que hay un payaso Que lo regalo Pero no estoy seguro Vale Tenemos que buscar Entonces un payaso ¿No? A ver Payaso Payaso ¿Dónde están los payasos? ¿Dónde están los payasos De la tele? A ver Vale Sí que Quieto Vale Ese es Hank Sí Ese es Hank Bueno Vamos a hablar con todos Necesitas un monedero Para llevar fichas Creo que el joven De la casa de al lado Podría tener alguno El joven De la casa de al lado Vale Justamente donde no he entrado Aquí ¿Qué es el del intercambio? Bueno Hola Mañana me despertí Descubrí todo mi potencial ¿Qué cuál es mi potencial? ¿Qué cuál es mi poder oculto? Es una fuerza Que me permite ver El poder oculto De un Pokémon Pues decirte ¿Qué tipo será Cuando lo aprenda Un Pokémon? ¿Quieres que use mi poder oculto? Te diré ¿De qué tipo será El poder oculto De tus Pokémon? Vale A ver Eh Joselón Poder oculto Este movimiento Sería Fantasma Vale Hay algunos previos Que me interesan muchísimo Pero no tengo ninguna ficha Vale A ver Casa de al lado Entonces tiene que ser otra Vale Hola Pequeña Se me ha acercado Un hombre Que me ha hablado En otro idioma Menuda sorpresa Creo que se estaba preguntando Si me gustan los Pokémon O algo así A ver Habrá que ir a esa casa Me imagino Aquí hay algo No Vale Hola Hola En Ciudad Rocabelo No nos faltan las piedras Hasta tenemos meteoritos Y aunque no viene a cuento Toma Una máquina técnica Vale Vale Porque aunque no venga a cuento Pero me la da A ver Si alguien esgrime embargo Contra tu Pokémon Este no podrá utilizar Ningún objeto que lleve Y cambiando de tema Espero que disfrutes Tu visita en Ciudad Rocabelo Hay que ver como cambia Como cambia de tema En un momento Hola Menudo cansancio No, no me refería a ti Sino a tu equipo Pokémon Si quieres Podría darme un masaje A alguno ¿Te gustaría? ¿Qué Pokémon crees Que lo necesita? No sé Haga la sala Natalia De acuerdo Empecemos entonces Anda Relájate Natalia parece muy relajado Mientras masajeaba tu Pokémon Me encontré esto Cosa macabra ¿Qué es eso? Vale Pásate de nuevo mañana Si quieres Cosa macabra ¿Hola? El novio de mi hermana Es el chico De los pañuelos De Ciudad Pradera Se envía Su correspondencia Mediante Pokémon A ver ¿Dónde narices está El payaso ese Que me tiene que dar? ¿Por qué no encuentro la casa? Bah Está aquí Hola Eh Mira Fíjate en esta ficha Nada por aquí Nada por allá ¿En qué mano tengo la ficha? Izquierda Derecha Derecha Genial Has acertado Aquí tienes un monedero Por tu pers Creo que si Elegiéramos la que elegiéramos Creo que nos lo daba No sé Pero creo que sí Solo hay una Solo soy un triste payaso Por fuera sonrisas Y por dentro Todo lágrimas Hay muchos magos En el mundo Aunque de todos ellos Yo creo que solo Un 5% Debe de tener Poderes psíquicos Vale Vamos a ir al casino Yo tengo el monedero Así que me pueden dar Fichas y demás Y luego nos quedaría Ir al gimnasio Uh El gimnasio Me está dando miedo El gimnasio En serio A ver Vale Empezamos con esta Te voy a contar Una cosa interesante Sobre este casino Esta atención Y busca fichas Por todos lados Son muy útiles En el edificio de al lado Las puedes calquear Por máquinas técnicas Me encanta Ciudad Rocabello Por el centro comercial El casino Prácticamente Paso todo el tiempo Aquí ¿Sabes? Lo paso tan bien Que pierdo la noción Del tiempo Y se me hace de noche Pero mis queridos Pokémon Permanece conmigo Así que no tengo miedo Vale Hoy me siento generoso Toma algunas fichas Vale No está 20 fichas Vale Perfecto Hola Fichas Cuántas fichas Ya puedes lograr Esa máquina técnica Déjame que comparta Contigo mi ficha Vale 50 fichas No está mal Nos han dado Un montón de fichas Aquí A ver Hola Entrenar Pokémon Es genial Pero buscar fichas Tampoco está mal A ver Coméntame cosas Estimados clientes Tengan cuidado De no derramar bebidas Sobre las máquinas No obstante Si eso ocurriera Hagamos que avisen En recepción Atentamente La dirección Del casino Vale A ver Este es Khan ¿Verdad? Yo sí Sí es cosa Ah Eres tú ¿Sí? Me da en la nariz Que los del equipo Galaxia Vienen aquí A pasar el rato Hay que investigar más Y yo soy el hombre Adecuado Además Allá donde se reúnan Las masas También rebosa La información Fin de la partida ¿Cómo? Vale Mis amigos No dejan de darme Palizas en los combates Pokémon Vengo aquí Para distraerme Y olvidarlo A ver Otra planta Dicho que miremos todo Así que vamos a mirar Todo Nada de nada Oye Tú entras Pokémon ¿No? ¿Has luchado ya Con la líder del gimnasio? Pues es mi hija Y te lo va a poner difícil Eso seguro Vale No hay nada más ¿No? Esto es para comprar fichas No quiero Vale Que no quiero Ahí está A ver Planta Vale De hecho Busquemos fichas Por todos lados A ver Vamos a ver aquí A ver Máquina Es una máquina recreativa Vale No me deja Yo creí que me iba a dejar Pero no me deja A ver Vale A ver esta Qué suerte 10 fichas Vale Otra máquina 5 fichas Guay Que hay fichas Por todos lados Y 5 fichas Más Bien 20 fichas Madre tía Espérate Que ya tengo aquí Fichas a mansal Vale Recreativa Están aquí en nada Y 10 fichas Oye Se puede jugar Se puede jugar En alguna máquina O como va esto 20 fichas Esto va a quedar Recreativa Y Suerte 5 fichas Vale Pero no puedo jugar Tengo fichas Pero no me deja jugar A ver Vamos a ver Qué premios Se pueden obtener Aquí Bien A ver Hola Aquí puedes canquear Dos fichas Por premios 145 fichas Tengo Vale Vale Telescopio Metrónomo Vale No hay Pokémon Pero lo que sí sois Movimientos interesantes Vale Vámonos A ver Vale Vale Seguimos 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 Por aquí A ver Uff No fastidies Hay un combate antes Dar Vas a presentarte Al reto del gimnasio Vaya Vas mejorando día a día Que qué hago yo aquí Pues he venido Al centro comercial Y bueno Claro También estoy trabajando En la Pokédes Pero Mananti El ring Es mi mar Embrovecido Las enormes olas Me dieron forma Mananti Mananti El destructor Mananti Mananti El destructor Soy el maremoto De poder Que te arrastrará Sting el fuego Mananti Aléjate de la electricidad Mananti El ring Es mi mar Vale Ya me has cantado Hola chico y chica Vais a retar A la líder De gimnasio ¿Verdad? Pecad que os diga Que puede que sea joven Pero tiene mucho talento Intenté entrenar Con ella Y me asombró Lo fuerte que es Ahí va Será mejor Que os diga Quién soy Soy el líder Del gimnasio Que representa Una amenaza triple Con Pokémon Lucha y canto Soy mananti Y el destructor Del gimnasio De Ciudad Pradera Volveremos a encontrarnos Vale 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 Mañana se queda alucina Pues Esto Dar Que tengas suerte En el gimnasio Vale Creí que iba a luchar Pero no A ver ¿Por dónde se entra ahí? No he hablado con ese tío ¿Por dónde se entra ahí? A ver A ver A ver A ver ¿Por dónde se va A ese lado? Con esos no he hablado ¿Verdad? Creo que no Ahora no estoy seguro O por ahí no he entrado Por lo menos A ver Voy por aquí Voy por aquí Vale He hablado Pues sí No, pero no he venido A este lado O aquí no había nadie Con estos no he hablado Consigui una máquina técnica Después de visitar el casino Enseguida Lo sé Con mi Pokémon ¡Hola trainer! A más en los Pokémon Sí Es Terender Así se hace Vale Y ya está No me dicen nada más Vale Necesito treparrocas Para poder coger eso de ahí Treparrocas No podemos coger A ver Vale Si le digo que no Pues nada Da igual que le diga que sí Da igual que le diga que no A ver Vamos a ver El gimnasio Aunque no lo vamos a hacer hoy Prefiero hacerlo todo entero En el siguiente episodio Por aquí Por aquí Gimnasio Pokémon Decida rocabelo Líder Vega La descalza Experta Lucha Vale Tipo lucha Guay Puede que tenga que hacer cambio en el equipo Porque es que para tipo lucha lo tengo Y sí que atrapé Pokémon Que pueden hacer psíquicos Ataques psíquicos ¿Hola? Eh, hola ¿Qué tal joven promesa? La líder de este gimnasio Suele utilizar Pokémon de tipo lucha Así que resulta casi invencible Cuando lucha contra Pokémon de tipo normal Aunque aquí Entre tú y yo Brega me confesó que con Pokémon de tipo volador y psíquico Podría verse en apuros Si sigues queriendo enfrentarte a ella Golpea los sacos para que se deslicen Tienes que darle bien fuerte A ver cómo son A ver, espérate Vale, vale Eso puede pasar Ah, vale Es dándole a los sacos Y se desmonta esto de aquí Vale, 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 vale Bien, bien, bien Vale, vale Vamos a tener que reestructurar el equipo Creo que vamos a tener Primero levear Y también reestructurar el equipo Porque no tengo ataques voladores No tengo ataques psíquicos Y el lucha es muy efectivo Contra el tipo hielo Por lo tanto aquí limaban No puedo utilizarlo Lo que sí puedo llevar Es tipo veneno O sea, Natalia y José Lóz No le harían tampoco mucho daño Volador no tengo Psíquico no tengo Y bicho tampoco tengo Madre mía Y hada Tengo hada tampoco Bueno, Leonardo No, Leonardo es normal Ahora mismo Vale, creo que tendrá que sacar Algún tipo psíquico para este gimnasio Creo que sí Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí Dejamos el episodio por aquí Voy ahí pensando a ver qué equipo hago Y hay que levear Porque recordemos Que están a niveles 50 Bueno, chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis, dejadme like, comentarios En lo que queráis Suscribiros Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!